Diversas escuelas del municipio de Zaguayo, Michoacán, participaron en la elaboración de tapetes de acerrín pintado con el tema Camino del Martirio de Joselito, que partió de la calle Santiago para recorrer el Portal Patria, las calles de Insurgentes, Plaza Juárez y el Camellón que lleva al cementerio municipal. En esa actividad, los alumnos de las escuelas participantes explicaron el significado del altar de muertos y de los tapetes que decoran los mismos, donde se expuso la temática de la imagen de Cristo Rey, de la Virgen de Guadalupe, de José Sánchez del Río, conocido también como Joselito, de la fachada del Panteón Municipal, entre otras más. Cabe mencionar que durante los días de la exposición de estos tapetes, la concurrencia a la plaza municipal ha sido numerosa y ha llamado mucho la atención y la admiración al saber que los jóvenes tienen en su mente difundir y conservar la cultura y tradiciones del municipio que les da identificación, además de sentir orgullo de los alumnos de las diferentes escuelas que realizaron los tapetes y esperan que el año entrante se sumen más a esta idea que es gratificante. Las escuelas que participaron en la realización de los tapetes son el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios 121, Don Bosco, Hermanos López Rayón, Instituto Saguayense, la Preparatoria José Sánchez Villaseñor, el Colegio Guadalupe y el Grupo de Acción Juvenil, entre otras instituciones.